El cuerpo de una persona sin vida y con el tiro de gracia fue hallado la madrugada de este martes en un camino en Breña, que se ubica en la avenida José López Portillo, atrás de Gasauto. Lo anterior fue dado a conocer por Juan Ignacio Hernández Mora, subprocurador de justicia del Estado, quien dijo que Laura Oxiso respondía al nombre de Ulises Rivero Mendoza, de 26 años de edad, y que elaboraba como residente de obra del aeropuerto de Cancún. De acuerdo a la información, esta persona fue levantada el pasado domingo, pero su secuestro fue reportado hasta la noche de este lunes. Se identificó el lugar en donde se bajaron de la camioneta y le dispararon, por lo que se precedió a realizar una investigación a entre 30 y 40 metros a la redonda, hasta llegar a un cercado con alambre de púas de tres líneas y a un costado de este se observó el cuerpo de una persona de sexo masculino, identificado como Ulises Rivero Mendoza, de 26 años. El cuerpo se encontraba en posición de cúbito lateral derecho, sin camisa, con un pantalón de mezclilla color azul marino y con una lesión por proyectil de arma de fuego en la región superior de la espalda del lado derecho. En el lugar se encontraron dos cartuchos percutidos calibre 38 Super, color plateado, y se procedió al levantamiento del cadáver. Familiares del sujeto que fue hallado sin vida con el tiro de gracia acudieron a la Procuraduría para reclamar el cuerpo, informó el entrevistado, quien manifestó que hay avances en las investigaciones y que se sabe que los autores de este homicidio pretendían cobrar un rescate y tenían intenciones de quedarse con una camioneta Tacoma, propiedad de la empresa donde laboraba Ulises Rivero Mendoza. Con imágenes de Germán Esperidión, informó para Notivisión, Alejandro García.